La batalla de las doce casas es como se conoce al sangriento enfrentamiento entre los cinco santos de bronce contra los poderosísimos caballeros dorados. En esta batalla, Pegaso, Dragón, Cisne, Andrómeda y Fénix tuvieron que atravesar los doce templos del santuario de Atena, nada menos que en doce horas, donde cada uno de ellos era protegido por un caballero dorado, los guerreros más poderosos de la orden de Atena. Si no viste el video en que hablo del poder de estos guerreros, has de saber que son los seres humanos más poderosos que pueden existir, siendo muchos de ellos invencibles. Y con todo esto, te preguntarás cómo es que Sella y compañía lograron esta proeza, pues el día de hoy analizaremos los niveles de poder de la batalla de las doce casas. Advertencia, este video está basado en datos del anime, sin embargo los cálculos y demás son de carácter personal. Asimismo, las teorías expresan solamente mi manera de ver las cosas. Si crees que me equivoco en algo, por favor déjalo en los comentarios, argumentando por qué lo crees y yo trataré de corregir en un video futuro. Antes de comenzar, debo decirte que la batalla de la doceava casa, más que una lucha de poder, fue una lucha de ideales, pues dentro del santuario habían dos posturas enfrentadas. Una facción liderada por Saga creía que la fuerza daba justicia, que aunque fueras malvado, si tenías el poder, eso te haría tener la razón. La segunda facción era liderada por Atena. Ellos creían que la justicia era lo que te daba poder, y si perdías la justicia, entonces serías más débil. Así pues, teníamos por un lado los santos dorados, que aunque eran injustos, también eran poderosos. Y a los santos de bronce, que siendo débiles, tenían la justicia de su lado. El santuario entero estaba expectante, pues si los débiles derrotaban a los poderosos, significaría que la justicia es más importante que el poder. Esta es la fuerza de un santo de bronce, el cual se mueve a la velocidad del sonido. Un nivel por encima están los santos de plata, los cuales se mueven a velocidades de match 3 a match 5. Para cuando la batalla de las 12 casas da inicio, Seiya ya tenía un poder superior al de un caballero de plata. De hecho, el santuario había mandado a 3 caballeros de plata al mismo tiempo para enfrentarlo, lo que demuestra que el mismo patriarca reconocía que Seiya se había vuelto muy fuerte. Esto de aquí representa el cosmos que puede manifestar normalmente. Y esto es el límite máximo que puede alcanzar luchando entre la vida y la muerte, lo que se conoce como el modo milagro. Yoga se encontraba en un nivel semejante, también era más fuerte que un caballero de plata, de hecho logró derrotar a su maestro cristal, aunque esto sucede solo en el manga. Pero creo que Yoga era un poco más débil que Seiya, así que le daré este poder. Shiryu tenía un poder aún menor, ya que se encontraba recuperándose luego de perder la vista. Y este de aquí es el poder de Ikki, quien sin lugar a dudas era temible. El poder de este santo era tan alto que humillaba a caballeros de plata sin problemas. De hecho, Ikki era un guerrero normal, pues siendo un santo de bronce, entraba casi al rango de los caballeros dorados. Pero aunque no lo creas, Ikki no era el caballero de bronce más fuerte, ya que ese honor le correspondía a Shun. Este es el poder de Shun, pues este guerrero había despertado hace mucho tiempo su séptimo sentido. En otras palabras, Shun tenía el poder de un caballero dorado. Y es que en el mundo de Seiya existen dos tipos de guerreros, los comunes, los cuales se van haciendo fuertes poco a poco, y los guerreros prodigiosos, aquellos que nacen con un talento anormal y que pueden alcanzar el séptimo sentido de forma directa. De hecho, la mayoría de los santos dorados que existen son guerreros prodigiosos. Eso quiere decir que en realidad Shun debió haber sido entrenado para caballero dorado, pero debido a que él ocultaba sus facultades, nadie se dio cuenta. Y fue por eso que lo entrenaron como caballero de bronce. Ahora, con Shun pasa algo muy particular, y es que él reprime sus poderes. A pesar de que puede liberar todo este cosmos, psicológicamente lo reprime, y es capaz de liberar solo esta cantidad, confiando más en el poder de sus cadenas, las cuales, dicho sea de paso, son muy poderosas. Así pues, este sería el nivel con el que nuestros héroes entraron a las 12 casas. La primera casa es Aries, y Mu es su guardián. Esto de aquí sería el poder que Mu puede manifestar normalmente. Si te das cuenta, si él lo hubiera deseado, los habría hecho pedazos en un instante, pero Mu confiaba en ellos y creía que podían cumplir su objetivo. Lo que Mu hizo fue reparar su armadura, con lo que su resistencia aumentó, lo que ciertamente salvaría sus vidas en más de una ocasión. Además, les dio un consejo. Les dijo que la única forma de alcanzar a un caballero dorado era despertando el séptimo sentido. El siguiente guardián es Tauro. Este santo también es muy superior a nuestros héroes, pero él era amable y no los mató de inmediato, sino que reprimió su fuerza, y trató de ayudar a Seiya a despertar su séptimo sentido. Entonces Seiya comenzó a comprenderlo y elevó su potencial, y por un instante fue más fuerte que Aldebaran. Luego de lograr esta hazaña, Seiya regresó a su estado normal, aunque ciertamente se hizo más fuerte. El guardián de la siguiente casa es Saga, pero por suerte no se encontraba allí, así que solo tuvieron que atravesar el laberinto y Shun utilizó las cualidades de su cadena para distraer a Saga logrando escapar. La cuarta casa pertenece a Deep Mask. Este es el poder que posee normalmente, y este es el poder con el que Shiryu lo enfrentó. Sin lugar a dudas, era una batalla desigual, y eso se vio claramente. Shiryu resistió los ataques gracias a la ayuda de Athena y de Shunrei. Cuando Shiryu despierta la cólera del dragón, su poder se dispara considerablemente, pero no llega al nivel de un caballero dorado, pues el único camino para eso es el séptimo sentido. Así pues y tras una violenta batalla, Shiryu terminaría por despertar también el séptimo sentido, ampliando sus límites e incrementando su poder, y fue gracias a esto que logró derrotar a Deep Mask. Pero alcanzar el séptimo sentido es casi imposible, por lo que luego de vencer, regresó a su nivel inicial. El siguiente santo dorado es el terrible Ayoria, el guardián de la casa de Leo. Y aunque Ayoria, al igual que Mu, estaba del lado de los santos de bronce, había sido atrapado por el satán imperial de Saga, por lo que no reprimía su fuerza. Y para su mala suerte, Seiya fue quien tuvo que enfrentarlo. Y como puedes ver aquí, la diferencia era demasiado grande. Ayoria es un guerrero invencible, pues cuando eleva su cosmos al límite, es capaz de alcanzar este nivel. Sin embargo, en esta ocasión, Ayoria no podía hacer esto, pues estaba bajo el satán imperial, lo que lo dejaba solamente con su poder base. Pero esto era más que suficiente para destrozar a Seiya. De hecho, Seiya hubiera muerto si no fuera por Cassius, quien se sacrificó para que Ayoria despertara. Lo máximo que logró Seiya en esta batalla, fue despertar su séptimo sentido por segunda vez, y darle un golpe. Pero esto no habría sido suficiente para derrotarlo. Sin embargo, a pesar de que Ayoria fue un rival difícil, no sería ni de lejos tan difícil como el siguiente. Shaka de Virgo es el guerrero protector de la sexta casa, y es el primer santo dorado invencible que peleó en serio. Y es que a diferencia de Ayoria, quien suele dudar, Shaka nunca lo hace. Él es implacable, pues no alberga duda alguna en su corazón. Y por si fuera poco, es el único caballero dorado capaz de controlar a la perfección el límite máximo de su fuerza. Y es que mientras Ayoria debe llevar su vida al extremo para liberar todo su cosmos, Shaka usa un truco, el cual consiste en mantener sus ojos cerrados. Este es el poder que Shaka tiene normalmente, pero cuando abre sus ojos, es capaz de liberar su cosmos al máximo nivel. Solo con su poder básico, Shaka hizo pedazos a los cuatro santos de bronce, y aunque Shun hubiera utilizado su cosmos al máximo, no lo hubiera derrotado, pues mientras Shun tiene el poder de un santo de oro como Afrodita, Shaka se encuentra muy por encima de eso. Y así, cuando todo parecía perdido, finalmente aparece Ikki, cuyo poder estaba cerca al de un santo dorado. Debo decir que Ikki es el santo de bronce que controla mejor su cosmos, por lo que su fuerza base está muy cerca de su límite máximo. Gracias a su poder y a su capacidad para revivir, Ikki logra resistir a Shaka, quien cansado de esto usa el tesoro del cielo. Con este poder invencible, Shaka le quita los sentidos a Ikki, pero lo usa tantas veces que ya no podía acceder a su máximo poder, sino que se quedó solo con su fuerza base, y fue entonces cuando Ikki manifestó su séptimo sentido. Por un instante, el cosmos de Ikki fue mayor al de Shaka, el fénix lo atrapó y se lo llevó con él a una distancia exageradamente alta. Aunque no lo mató, Ikki fue capaz de detener a este guerrero. De hecho, Shaka no dudó en ningún momento, salvo al final cuando ya había sido neutralizado. Se podría decir que Shaka se confió, pero sobre todo, Ikki actuó de manera increíble. Y es así como llegamos a la parte final de este video. No te olvides de activar la campana, porque dentro de unas pocas horas saldrá la siguiente parte, y te aseguro que estará de lo más interesante. Pues luego de tantos años, finalmente podremos comprender de forma más clara cómo es que los santos de bronce lograron la hazaña de atravesar las doce casas. Eso es todo por hoy, si te gustó este video dale like y suscríbete. Yo soy Kenner y esto es IndieArts, donde hablamos de anime y videojuego.